y nos queda la gran incógnita que pasó con adolfo bueno hay una teoría muy sustentada por documentación y por testimonios que vamos a ver en este vídeo de cómo adolfo no se mató en el búnker se metió en un submarino y a través de españa y las islas canarias llegó a la patagonia argentina y ahí vivió muchos años hasta tenemos la foto de la casa y esto que queda en teoría más o menos porque hay bastante documentación al respecto pero bueno están quienes creen y quienes no pero vamos a ver de qué se trata y como no sólo adolfo sabemos y eso está muy documentado como los jerarcas llegaron a la patagonia vivieron allí por diferentes acuerdos con diferentes gobiernos no solamente el argentino sino que bueno a los que servían es decir los ingenieros los científicos los que su cabeza podían producir algo interesante y todos sus proyectos se fueron con el proyecto paperclip a eeuu y a su homólogo en rusia los que no servían los que simplemente servían para mandonear los que subían el dedito los que tenían algún poder alguna autoridad como siempre a sudamérica nada más que porque tenían acuerdos porque la realidad es que no servían para otra cosa porque en eeuu y en rusia les sacaron mucha información y les fue muy beneficioso llevarse a esa gente los que vinieron para acá bueno si trajeron el oro eso es verdad pero el oro podría haber venido solo bueno estos que eran simples acuerdos vinieron a parar acá y bueno hay varias historias al respecto bueno los registros oficiales sostienen que adolfo avergonzado por la derrota en abril del año 45 se disparó en la cabeza en un búnker en berlín mientras su esposa o amante tomaba una letal pastilla de cianuro luego sus cuerpos fueron rápidamente quemados y enterrados en una tumba poco profunda pero esto podría ser una distracción mientras el führer era en realidad llevado transportado digamos para asegurarse de que no cayera en las garras particularmente de los soviets que estaban en avance pero bueno vamos a ver bien el historiador abel basti detalló una hipótesis en una nueva edición de un libro publicado en argentina hitler en el exilio e que en su momento fue se hizo un poco famoso en donde él decía que hubo un acuerdo con eeuu de que hitler huiría y no debería caer en manos de la unión soviética esto también se aplica a muchos científicos militares y espías que luego participaron en la lucha contra el régimen soviético basti cree que hitler se puso a salvo a través de un túnel debajo de la cancillería conectado al aeropuerto de teppenholz donde un helicóptero estaba esperando para llevar al dictador a españa en primera instancia viajando primero a las islas canarias hitler se dirigió a argentina en un submarino donde vivió durante más de 10 años antes de establecerse en paraguay bajo la protección del dictador alfredo strassner también cuenta que las familias adineradas que lo ayudaron a lo largo de los años fueron las responsables de la organización de su funeral hitler fue enterrado en un búnker subterráneo que ahora es un elegante hotel en la ciudad de asunción en 1973 se selló la entrada al búnker y 40 personas fueron a despedir a hitler uno de los que asistió al funeral el militar brasileño fernando noveira de araujo le contó un periódico sobre la ceremonia no basti no es el único que habla de esto un agente de la cia con 21 años de experiencia pop bar y uno de los oficiales de inteligencia más elitista de eeuu describió algo similar en una serie documental llamada hunting hitler que se emitió en el año 2015 bayer y su equipo afirmaron que descubrieron pruebas de que hitler escapó utilizando 700 páginas de documentos desclasificados del fbi y hay muchos informes al respecto informes oficiales desclasificados pero también hay testigos que podría llegar a mover a risa pero son testigos locales que los vieron y los identificaron pero que claro no le iban a ir a decir qué tal el señor usted es adolfo pero estamos hablando de gente famosa en argentina de actores es el caso de bueno una actriz uruguaya china zorrilla que estaba en bariloche en ese momento estaba de gira y bueno estaba parando en un hotel y en ese hotel había una parte más privada en donde estaban jugando las cartas bueno diferentes juegos tipo casino y lo vio y lo reconoció para quienes conocieron a esta señora sabemos que era una mujer muy culta que había viajado muchísimo que tenía muy buena memoria que era muy inteligente muy suspicaz así que realmente su testimonio vale no estamos hablando además no lo contó en circunstancias que fueran para ganar fama ni nada por el estilo fue algo bastante privado y que después bueno salió la luz pero su testimonio para mí al menos tiene validez por qué bueno era una persona a la que se le podía creer realmente pero volvamos a los informes oficiales desclasificados y en esos él está el relato de primera mano de alguien llamado huida no que fue enviado a reunirse con hitler y su partido porque había formado un partido cuando llegó a argentina con unas 50 personas en total bueno él tenía que reunirse con hitler tan pronto como desembarcaron los submarinos en argentina dos semanas y media después de la caída de berlín huida no explicó que este asunto fue organizado por seis altos funcionarios argentinos y que estaba listo para revelar sus nombres tan pronto como capturar a hitler estaba convencido de que era sólo cuestión de tiempo antes de que hitler fuera detenido y temía que lo acusaran de ser parte del complot y textualmente dice huida no fue uno de los cuatro hombres que conoció a hitler y su partido cuando desembarcaron los submarinos en argentina unas semanas después de la caída de berlín hitler con dos mujeres un médico y varios otros hombres que suman unas 50 personas llegaron a tierra al anochecer el grupo llegó al rancho donde ahora se esconden él y su grupo según guida no este asunto fue organizado por seis altos funcionarios argentinos en el año 44 y guida no informa además que si hitler es aprendido se revelarán los nombres de estos seis altos funcionarios guida no también está dispuesto a revelar los nombres de los otros tres hombres que junto con él ayudaron a hitler tierra adentro hasta su escondite guida no informó que le dieron 15 mil pesos para ayudar en el trato al darse cuenta de que es sólo una cuestión de tiempo antes de que hitler sea detenido está deseoso de aclararse él mismo en este momento esto es un documento del fbi fechado el 14 de de 1945 el expediente del caso del fbi 65 536 15 página 1 y página 2 y hay otro informe fechado el 14 de julio de 1945 de la llegada de submarinos nacionalsocialistas argentina y este archivo de la sede del fbi el archivo 65 536 15 comenzó a ser entregado por el fbi a los investigadores bajo la ley de libertad de información el 26 de abril de 1976 aunque en una forma redactada diferente es decir para divulgación el primer documento el 65 536 1535 qué está en la versión del sitio web del fbi fue completamente abierto a los investigadores en el año 91 y se abrió a los investigadores de los archivos nacionales durante más de una docena de años bueno un investigador señaló que los oficiales del ejército estadounidense en alemania no habían localizado el cuerpo de hitler ni había ninguna fuente confiable de que hitler estuviera muerto pruebas de adn en el cráneo de hitler ni de hitler ni de eva braun pero quizás la prueba más condenatoria se encontraba en rusia con la ocupación soviética de alemania los supuestos restos de hitler fueron rápidamente escondidos y enviados a rusia para no ser vistos nunca más eso fue hasta 2009 cuando un arqueólogo del estado de connecticut nicolas velatón y pudo realizar pruebas de adn en uno de los fragmentos de cráneo recuperados lo que envió compensó una reacción a través de la inteligencia y las comunidades académicas porque el adn no sólo no coincidía con ninguna muestra registrada que se creyera de hitler sino que tampoco coincidía con el adn familiar ni de él ni de eva braun el hueso parecía muy delgado bueno era un hueso masculino pero en realidad los huesos masculinos tienden a ser más robustos las estructuras donde se juntaban las placas del caño parecían corresponder a a alguien menor de 40 años o sea que tampoco coincidía su examen a simple vista su examen físico y entonces estas sospechas que tenía abel antoni del examen físico se confirmaron como auténticas cuando fueron respaldadas por el análisis genético molecular el cráneo que los soviéticos habían ofrecido como prueba del disparo autoinfligido de hitler durante décadas pertenecía a una mujer no identificada bueno uno puede dudar de las historias oficiales y también puede dudar de las otras pero hay evidencia creíble para demostrar que hitler no murió en ese búnker hay un documental interesante sobre el tema titulado cómo se escapó hitler que es interesante de ver para aquel que lo quiera ver y bueno ahí se habla de dónde es que vivió cuando vivía en argentina y habla de una casa está la foto la vamos a ver en donde pasó muchos años una mansión en un lugar remoto ubicado en el lago nahuel huapi en la patagonia argentina en en bariloche que es un lugar es una especie de bosque bueno para que lo conoces muy parecido a suiza que está lleno de refugiados nazis entonces él no era el único y eran jerarcas y esto es muy conocido en el lugar así que bueno esa es una zona totalmente llena bueno yo hoy en día no debe quedar ninguno pero bueno hicieron sus familias allí que claro hoy en día es como un estigma estar viviendo ahí tener un apellido alemán porque todos sospechan de que sean familiares de los jerarcas y la realidad es que bueno lo que hicieron mal los jerarcas lo hicieron mal ellos no no hay por qué andar mirando torcido a quienes puedan quedar hoy en día de sus familias esta casa le dicen mansión pero bueno es una casona se llama residencia inalco pasó por varios propietarios después del señor de los bigotitos y por ejemplo alguno de sus propietarios fue enrique garcía merau que era un abogado de buenos aires vinculado a varias empresas de propiedad alemana que presuntamente colaboraron en la fuga de altos miembros del partido y además oficiales de la ss y compró el lote al arquitecto alejandro bustillo que era dueño de muchos lotes en la zona y fue el que realizó los planos originales de la casa en marzo de 1943 bustillo también construyó otras casas para estos jerarcas que luego incluso fueron aprendidos en la zona no es que bustillo supiera no es alguien muy conocido en este país también en uruguay él simplemente hacía casas no lo vamos a meter en en cuestiones raras bueno el terreno en el que se erigió la casa en cerca del pequeño pueblo de villa langostura era bastante remoto y difícilmente accesible en ese momento los planos son similares a la arquitectura del refugio de hitler en los alpes con habitaciones conectadas por baños y vestidores y una casa de té ubicada junto a una pequeña granja al igual que ver goff la casa de inalco sólo se podía observar desde el lago un bosque en la parte de atrás limitaba la vista desde tierra incluso tenía vacas vacas suizas importadas por meru de europa de europa bueno posteriormente pero vendió la casa a jorge antonio que estaba vinculado al presidente perón y era el representante alemán de mercedes benz en el país según el libro el lobo gris la fuga de adolf hitler hitler ya estaba muerto digamos después de dejar dos hijas cuando la casa fue vendida a josé rafael trozo en 1970 curiosamente el trozo también compró otras propiedades de alguien llamado juan mailer mailer era el nombre falso de reijer cops que era un oficial de la ss criminal de guerra que estaba relacionado con eric prigpe que bueno hace unos años vimos cómo lo extraditaban que fue quien participó en la masacre de las cuevas ardeantinas en roma por supuesto pertenecía a la ss y bueno en esa masacre de 335 civiles italianos fueron ejecutados después de un ataque partidista contra las fuerzas de la ss bueno que era un miembro respetado de la alta sociedad de la zona fue director de una escuela bueno la familia trozo vendió la casa se publicaron los planos originales junto con la leyenda de hitler resucitada por este libro de grey wolf y quizás también bueno para aumentar un poco el interés en la propiedad y bueno como dijimos el complejo era completamente autónomo con sus propios animales y áreas agrícolas también tenía una rampa que conducía al lago con una casa de botes que decían que tenía un hidroavión bueno por supuesto si hitler llegó es porque se lo permitieron no y murió o anciano sin pagar muchos consideran esto puramente ficticio como una teoría de la conspiración pero bueno vuelvo a repetir hay muchas evidencias y hay gente que lo ha visto y que lo pudo identificar sin saber es decir totalmente sorprendidos porque esto fue prácticamente en esa época y esto se viene a saber posteriormente entonces claro quienes lo vieron pensaron que estaban locos que se habían confundido cuando después empiezan a conocer estas cosas entonces recapitularon y dijeron bueno no estoy tan loco bueno además esto de que bueno se quemó se quemaron los cuerpos que luego fueron enterrados en una tumba que no se sabía muy bien dónde estaba suena todo muy raro no porque bueno porque hacer todo eso y simplemente esto suena muy bien como una tapa cómoda que se le da a las masas para enmascarar que en realidad se escapó así que si existió a la operación para el clip de la que sabemos que sí existió con científicos en particular los que se especializaban en aerodinámica cohetería armas químicas tecnología de reacción y medicina todos esos fueron reclutados por eeuu porque no dejar escapar a este señor muchos preguntarán y que ganaban dejándolo ir bueno quizás tenían un pacto de antemano si sabemos que todo estaba pactado porque no a eeuu porque no servía para nada ellos querían científicos ingenieros químicos este señor nada lo que hizo fue es decir ser todo se repartió las mentes brillantes fueron a parar a eeuu y a la operación simultánea que se hizo en rusia y lo que fue a parar argentina fueron los que llevaron oro los que llevaron dinero que se le entregó al estado y simplemente para salvar su pellejo y seguir viviendo jerarcas es decir simplemente por tener el título por bueno la autoridad que quizás ostentaban pero que ya no servían para nada porque no tenían nada para aportar y también llegó gente que no calificaba para esta operación paperclip porque pasó también había gente que no calificaba por una cuestión de que eran verdaderos criminales más de lo soportado digamos para la operación y puesto en la balanza el aporte que podían hacer con él digamos la amenaza a la seguridad puesto esto en una balanza bueno predominaba la amenaza entonces lo mandaban para otro lado a los que no eliminaron pero bueno si tenían oro para entregar lógicamente eso abre puertas y bueno ya habrá un vídeo sobre el proyecto paperclip eso es algo está absolutamente admitido y bueno en este contexto hablan de este escape vip digamos y es ahí donde la historiadora o el basti detalla ampliamente esta hipótesis en un libro publicado en argentina que es el exilio de hitler o hitler en el exilio en donde bueno habla de este acuerdo con eeuu porque él tenía que huir y no caer en manos de la unión soviética y algunos dirán y bueno y por qué no lo mataron y bueno algo habrá habido porque la realidad es que todo indica que estuvo en la patagonia y quizás se habrá hecho su aporte para la lucha contra el régimen soviético vaya uno a saber así que bueno de qué forma llega hitler es a través de un submarino el 977 ese es el que siempre marcan como el que utilizó o el que lo transportó a estas tierras y bueno algunos dicen que llegó al puerto de mar del plata otros dicen que directamente fue un puerto más hacia el sur ahí ya empezamos en la especulación pero bueno todo todo indica después también está el tema de que viajó al paraguay estuvo viviendo en paraguay compró un rancho del que hablamos en el vídeo sobre el black goo porque es un rancho que tiene yacimientos de black goo y que luego fue comprado casualmente por los bush con quien él ya tenía relaciones estando en alemania es decir que nunca dejó de tenerlos porque digamos que estamos hablando de un rancho que se vendió en los años 70 y se habla de que ellos tenían relación durante la guerra entonces nunca se cortó esa relación y pasó de padre a hijo así que bueno la historia de cómo vino a parar a estas tierras el señor del bigote además de todos los otros jerarcas con el famoso oro nazi que también llegó a los submarinos por acuerdos con el gobierno de ese momento gobierno local y gobierno de eeuu que fue quien permitió que esto sucediera por supuesto como permitió que se armaran y que entraran en una guerra bueno y otro más que no pagó que llevó su vida adelante que sigue haciendo de las suyas él y los demás así que podemos ver como los juicios de nuremberg realmente fueron bastante chistosos en un punto pero bueno ahí está la historia del submarino la historia de la huida del señor del bigote que no se mató en el búnker que del cual hablan hablan de clones porque alguien se mató en el búnker no no era él ahí vimos en el vídeo cuál fue el resultado del análisis que se hizo pero bueno la realidad es que anduvo en su derrotero por para la patagonia por paraguay al igual que mengele como habíamos visto que terminó en brasil pero bueno gozaron de muchos privilegios que no tuvieron otros ni de su bando ni de las víctimas por supuesto entonces siempre eso hay que pensarlo no como una persona así se va a salvar de semejante forma porque puede escaparse pero tarde o temprano lo encuentran y no pasó no pasó no estaba encerrado en un búnker y vivió bajo tierra durante mucho tiempo no hacía su vida normal entonces no encontrar a una persona así es porque no lo buscan no porque siguen de largo no esas son cosas siempre para preguntarse por qué pasan y ahí simplemente la lógica y ahí llegamos al punto en donde nada es lo que parece y ahí y y Gracias por ver el video